Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de enero. En esta ocasión la reseña y en cómo se juega de este Clockworker de Maldito Games. En Clockworker nos encontramos en una tierra futurista ultra desarrollada pero totalmente devastada por los seres humanos. En una tierra sin recursos y sin humanos, las viejas máquinas abandonadas han empezado a despertarse de forma autónoma y nosotros deberemos ayudarlas para intentar recuperar toda esa civilización. Usaremos los robots para poner en marcha las fábricas abandonadas y las ciudades vacías y así conseguir recursos. A su vez, utilizaremos esos recursos para restaurar inventos humanos y así conseguir puntos de victoria. El jugador que consiga acumular más puntos de victoria conseguirá guiar a sus robots hacia esa nueva era. Un juego para dos hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de unos 45 minutos y a partir de 12 años. Y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda Truquilis, vosotros, los suscriptores, os podéis beneficiar de un 10% de descuento en este Clockworker. Pero ojo, porque esta promoción solo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo, por lo tanto, si os interesa haceros con él, no dudéis en copiar el código que os dejamos en la descripción. Y como viene siendo habitual, también os dejamos otro cupón de 5% de descuento en el resto de juegos de la tienda Truquilis. Y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Sin más dilación, cambiamos de plano y os muestro cómo se juega. Hecho el cambio de plano, pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será formar un mercado de cartas de artefacto. Yo recomiendo que los pongáis tal y como se muestran aquí, que es tal y como se muestra en el manual, ya que en el momento de tener que consultar las habilidades, que lo tendréis que hacer muy probablemente, os resultará mucho más sencillo. De todas estas cartas hay dos copias, exceptuando la fila de arriba, que solamente hay una copia de cada. En partidas a dos jugadores, solamente utilizaríamos las que tuvieran el icono de dos jugadores. Posteriormente formaríamos un mercado de losetas de registro. Mezclaríamos el mazo, mostraríamos cinco, tal y como hemos hecho en esta puesta en mesa, y por debajo de la loseta número 10, colocaríamos la loseta fin, esta de aquí. En partidas a dos jugadores, la colocaríamos después de la sexta loseta, y en partidas a tres jugadores, la colocaríamos después de la octava loseta. Luego formaríamos un mercado de cartas de fábrica. Después de quitar las cartas iniciales, estas de aquí, mezclaríamos este mazo de aquí, y mostraríamos cinco de ellas tal y como hemos dispuesto, colocando por encima el marcador de menos un engranaje, este de aquí, en la penúltima carta, y colocando el marcador de más un recurso en la última carta. Formaremos también un suministro general de robots, de pilas de fichas de engranaje, de pilas de fichas de puntos de victoria, y pilas de cubos de diferentes colores. A cada jugador le entregaremos una carta de fábrica inicial, una loseta de ayuda, como esta de aquí, seis robots, como estos, y engranajes en función del número de jugador que seamos. Pongamos por caso que fuéramos el primer jugador, en este caso nos tocarían dos engranajes. Al segundo jugador le tocarían también dos engranajes, al tercero le tocarían cuatro engranajes, y al cuarto le tocarían cinco engranajes. En partidas a dos jugadores, cogeríamos cuatro engranajes cada uno. Posteriormente, rellenaremos los huecos de nuestra fábrica inicial con los robots. Y por último, determinaríamos el jugador inicial, que sería el que haya reparado una máquina defectuosa más recientemente o bien al azar, y le entregaríamos el marcador del jugador inicial. Y ahora pasamos al desarrollo de la partida. Cada turno de juego se divide en dos fases. Primera fase, fase de recuperación. En esta fase, cogeremos el robot situado más arriba de cada una de nuestras fábricas, y cogeremos los recursos que se indiquen en dicha casilla. Si no hay robot, no pasa nada. Luego pasamos a la siguiente fase. Segunda fase, fase de acción. En esta fase, deberemos elegir una entre estas seis acciones. Primera acción, extracción. Cogeríamos un robot extra de una de nuestras fábricas, cogiendo el recurso pertinente, pero siempre el que esté más arriba. Segunda acción, distribución. Colocaremos robots de nuestra reserva en una fábrica, tantos como queramos, pero siempre rellenando de arriba a abajo. Cuando tengamos seis cartas, podremos rellenar dos fábricas simultáneamente. Tercer acción, traslado. Compraremos una carta de fábrica pagando su coste. En este caso, esta carta nos costaría tres engranajes, tal y como se indica aquí, y colocaríamos todos los robots que caramos en dicha carta, igual que hacíamos en la distribución. Si cogemos la última carta, este de aquí, cogeríamos el recurso que hay en la parte superior de dicha carta. Es decir, que en esta carta, cogeríamos el cubito verde y lo colocaríamos en nuestra reserva. Si cogemos la penúltima carta, esta de aquí, tendríamos un descuento de un engranaje, por lo tanto, esta, en vez de cinco, nos costaría cuatro. Y finalmente, correríamos todas estas cartas hacia la derecha y mostraríamos una nueva carta que colocaríamos en la parte izquierda. Cuarta acción, reparación. Una vez hayamos conseguido varios cubos, podremos acceder al mercado de cartas de artefacto y podremos comprarlas pagando su coste en cubos. Por ejemplo, esta de aquí nos pide un cubo rojo y dos azules, teniendo en cuenta que los cubos amarillos son como comodines y, por lo tanto, nos sirven como cualquier color. Estas nos darán habilidades durante el descuento de la partida, recursos inmediatos o bien objetivos extra para puntuar a final de partida. Importante mencionar que solo podremos tener una carta de cada tipo. Quinta acción, comunicación. Compraríamos una loseta de registro del mercado pagando los recursos que correspondan, que o bien serían cubos, como esta loseta de aquí, o bien serían engranajes, como esta otra de aquí. Posteriormente, revelaríamos una loseta nueva. Si saliera la loseta de fin de partida, dejaríamos acabar la ronda actual y se finalizaría la partida al acabar esa ronda. Y sexta y última acción, que sería la de recarga, que básicamente cogeríamos dos engranajes del suministro y lo colocaríamos en nuestra reserva. De esta forma se irían sucediendo los diferentes turnos de juego, es decir, cogiendo recursos gracias a nuestros robots, rellenando nuevamente las fábricas con robots, comprando nuevas cartas de fábrica, comprando también cartas de artefacto y comprando también losetas de registro hasta que se dé una de estas dos circunstancias. La primera, que ya la hemos dicho antes, cuando se revele la loseta de registro de fin, o bien cuando algún jugador obtenga un total de 12 cartas, incluyendo la inicial. En los dos casos, se dejará finalizar la ronda en curso para que todos los jugadores dispongan del mismo número de turnos y posteriormente se daría por finalizada la partida pasando al recuento de puntos en base a. fichas de puntos de victoria, estas de aquí, puntos de victoria de las cartas de artefacto, las que se indican aquí, y las de objetivo de final de partida, y puntos de victoria de losetas de registro, los indicados aquí. El jugador con más puntos de victoria, pues será declarado el ganador de la partida, y en caso de empate, el que tenga más cartas de fábrica, y si persiste, se comparte la victoria. Clockworker se trata de un juego de cartas familiar, rápido, dinámico y accesible para todo tipo de jugadores. Además, se juega y se explica rápidamente, ya que en nuestro turno solo hay dos fases. Una primera fase de recoger robots y recursos, y una segunda fase en la que realizaremos una entre seis acciones. Ya está, así hasta final de partida. Lógicamente, la clave estará en cómo iremos realizando esas acciones durante el transcurso de la partida. Sin duda, lo que más me ha gustado es que las cartas de artefacto nos dotarán de ciertas habilidades y objetivos especiales que nos permitirán desarrollar estrategias totalmente distintas respecto al resto de jugadores. Por lo tanto, nos interesará unir cartas de fábrica y de artefacto que nos permitan hacer un buen combo para así obtener la mayor puntuación. Debo decir que en un primer momento tuve la negativa sensación de que había un combo de cartas superior al resto, que era el de herramienta de sincronización y locomotora de vapor. Pero después de haber jugado varias partidas y corregir algún error de primera partida, finalmente tuve la satisfactoria conclusión de que efectivamente había diferentes caminos igual de buenos para poder alzarse con la victoria. Personalmente, valoro mucho este punto, ya que le dota de una rejugabilidad extra superior al resto de juegos familiares de su categoría. Eso sí, deberemos adaptar nuestra estrategia en base a las cartas de fábrica que vayan apareciendo en el mercado, lo cual será nuestro motor de recursos base. En lo que respeta a la estética y la temática de este juego, como siempre he apartado muy personal, he decir que aunque a mí este tipo de temática rollo steampunk, por así decirlo, no me dice mucha cosa, sí me gusta mucho la estética que le ha dotado este juego. Y cuando hablo de la estética no me refiero solamente a las ilustraciones, sino también a sus componentes, los cuales son muchos y de buena calidad. Sin duda lo que más me ha gustado, lo que más destacaría, son las 50 minis de robots, las cuales son súper chulas y súper detalladas, que seguro os van a recordar a los míticos minions. Podría haber puesto marcadores de cartón perfectamente, sin que afectar en absolutamente en nada al juego. Y pese a ello, sigue teniendo desde mi punto de vista un precio muy interesante. En conclusión, un juego de cartas familiar muy recomendable, como decíamos antes, accesible para todo tipo de jugadores, rápido explicar, que os entrará por los ojos y que luego os gustará por su mecánica y por su rejugabilidad, gracias a las diferentes estrategias que nos permitirán las cartas de artefacto. Y todo ello con una gran relación calidad-precio. Y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa este cupón de 10% de descuento en la web de Truquilis. Por lo tanto, si queréis haceros con él, no dudéis en copiar rápidamente el código que os dejamos en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, por favor, que no cuesta nada. Activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.